No es difícil comprender caminando entre aldeas rurales gallegas que Galicia, sin lugar a dudas, es tierra de orreos. Los orreos son construcciones geográficamente ligadas al noroeste peninsular, aunque bien es cierto que alguna tipología similar se ha encontrado en zonas de León, Cantabria, las montañas del Pirineo e incluso Portugal. La historia de estas construcciones está directamente conectada a los lugares donde se han desarrollado prácticas de tipo agrícola. Ha resultado una pieza fundamental en las vidas de las casas rurales gallegas, puesto que fue y sigue siendo el espacio utilizado para almacenar y proteger el grano de maíz y otros frutos de sus cosechas de los ataques de los roedores. Elevados sobre el nivel del suelo mediante pilares, las partes circulares que soportan la base, conocidas popularmente con el nombre de moas, son el elemento clave para conseguir que ningún animal pueda trepar hasta la zona de almacenamiento. La zona destinada a almacen está fabricada en madera o piedra. En ambos casos presenta pequeñas ranuras en sus cuatro caras que permiten el aireado de la cosecha y favorecen su secado. La cubierta es un tejado a dos aguas y es habitual encontrarnos cruces decorando los extremos de su cumbrera, puesto que el componente religioso ha estado presente en estas sociedades como elemento protector de las cosechas. En cuanto al tamaño, el espectro es muy variado, adaptado a las necesidades de cada vecino y a sus recursos económicos. De hecho, históricamente los pazos y casas señoriales siempre trataron de tener horreos de gran tamaño, pues eran símbolo de poderío económico. Los horreos más grandes los encontramos actualmente en la zona occidental de Galicia, en las localidades de Araño, Lira y Carnota, con más de 30 metros cada uno. Actualmente todos los horreos gallegos gozan de una especial protección para su conservación, ya que junto al verde de Galicia son parte inseparable de su paisaje.